El año pasado, sobre las 7 y 20 de la madrugada, una oportunidad que una joven de unos 17, 18 años, ahora no tengo exactamente presente la edad, caminaba por el sector, concretamente San Juan y Alvarado, siendo sorprendida sobre el costado de la calle San Juan, en unos nichos de gas que hay en esa plazoleta, por un sujeto con una capucha a la altura de la nariz, hasta esta altura aproximadamente, que la sometió sexualmente durante mucho tiempo y que además de eso le sustrajo teléfono celular, billetera y algunos efectos personales. Esta víctima tras ello logra dar con un móvil policial que circulaban en el lugar, de hecho así lo declararon los policías durante el juicio y ese aviso permitió alertar al resto de los móviles que circulaban por el lugar, quienes dieron con una persona características similares a las que describa la víctima, de hecho con las mismas ropas, y entre sus cosas tenía el teléfono celular de la víctima. Obviamente la conclusión que se impone es que en principio era el autor, sin embargo en el momento del descargo tenía una suerte de versión alternativa que era él, eso lo había encontrado en la vía pública y no tenía absolutamente nada que ver y que venía por otra calle. Los vídeos del Ciprovi demuestran que efectivamente venía por el camino que lo traía del lugar del crimen, del lugar de la violación, de modo tal que su versión queda desmentida en principio por eso, pero por si fuese poco, tras la extracción de muestras, tanto de fluidos de la víctima como de sangre del acusado, se logró comprobar que el perfil genético del acusado estaba presente en el de la víctima, con lo cual creo que no hay mucho margen de duda.